Ok, muy buenas noches. Pedimos primeramente mil disculpas por la interrupción que ha habido en la reunión. Ha habido problemas técnicos. Primeramente, pues, quiero dar un agradecimiento y una bienvenida a las personas que se encuentran conectadas en esta reunión programada. Agradecemos por tomarse este tiempo para conocer más acerca de la reunión 2 ácidos biliares, un aditivo innovador patentado por la CHANCE de China. Al mismo tiempo, quiero agradecer a todo el equipo del Grupo LA CHANCE de China, al doctor Benjamín Bay, a Andrés Sao, a Nancy Yang, a Cristo Yang, por esta oportunidad de ser sus representantes en Ecuador. Ahora, este, voy a pasar un orden del día, más o menos, cómo se va a desarrollar este Zoom, lamentando, pues, que hayan algunos salidos momentáneamente. Sí, bueno, primeramente Andrés Sao va a presentar con el doctor Bay un PowerPoint sobre el producto ácido biliares que mejora la salud del hepatopáncreas, aumenta la sobrevivencia y acelera el crecimiento del camarón. Luego, luego del, luego de la presentación en PowerPoint, se harán preguntas a los asistentes acerca del, del, de la presentación que se ha tenido. En, en, en la siguiente, eh, línea, haremos una breve presentación acerca del protocolo de aplicación de reunión 2 ácidos biliares. Luego, este, vamos a invitar a, a, a camaroneros que están utilizando el producto en sus protocolos. Entre estos está Josué Ávila, Cristian Córdoba, y también los presentes, pues, que están usando, los invitamos para que puedan compartir su, su presentación también, con respecto a su experiencia en el, eh, por, en el sexto lugar, pues, el ingeniero Garrido hará una presentación de descuentos por compra y regalos para la, a los que estén conectados. Entonces, por último, este, se harán, pues, preguntas a, a camaroneros y, y participantes acerca de los problemas en el cultivo del camarón. Y, luego, la despedida de agradecimiento, pues, a los asistentes. Cedo, entonces, la palabra al señor Andrés Sao para que empiece la presentación de reunión 2 ácidos biliares en este momento. Ok, gracias, 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 señor Orgel Barjona. Sí, ahorita voy a empezar con el PowerPoint acerca del producto 1-2 sobre la protección del intestino y hepatopanglias y soluciones para la camaronicultura sostenible. Ok, presentado por el Departamento Internacional de la Chance. Como al inicio, eh, sí, eh, espero que ustedes puedan mantener el silencio cuando yo presento, eh, el PowerPoint. Ok, bueno, ahorita voy a empezar con una breve introducción de la empresa La Chance. Estamos establecidos en 2004 y en 2008 empezamos la producción de reunión y en 2009 iniciamos la colaboración con una compañía que se llama Nueva Esperanza, que se llama New Hope, que es una empresa inmensa en China y empezamos la exportación al mercado extranjero y en 2014 obtenemos el nuevo aditivo certificado para piensos. Y en 2019 establecimos la institución de trabajo académico y iniciamos la exportación a más de 20 países. Y ahorita tenemos como la línea de producción nueva de 4.500 toneladas de buñón por año y obtenemos el laboratorio de nutrición de ácidos grasas. Si teníamos el volumen de ventas en el global, eh, como 23 millones de dólares. Y también tenemos la estación de trabajo académica con muchos teclados de doctores. Y la Chance tiene equipos de técnicos que cada técnico tiene un doctorado y tenemos técnicos para abicultura y acuicultura y porticultura. Y si ustedes tienen alguna pregunta sobre la tecnología de cría de animales, pueden decirnos aquí a la hora y vamos a resolver sus preguntas. Y antes de explicar a Miguel Garrido, que apague el micrófono, por favor. Y bueno, antes de la pandemia, nosotros participamos en muchos expos en el mundo. Por ejemplo, como en Rusia, en Estados Unidos, en Perú, Tailandia, Egipto y en China. Bueno, estos son los puntos de conversación de hoy sobre acerca del producto de unión 2, ácidos viriales. Lo primero es, ¿por qué hay que proteger el intestino y hepatopáncreas? Lo segundo es, ¿causas de lesión de hepatopáncreas? Y tercero sería, ¿cómo proteger el hepatopáncreas? Lo cuarto es, ¿cuál es enfermedades comunes y soluciones en la cabalonicultura? La siguiente sería, ¿soluciones para la cabalonicultura sostenible? Y después, sería, ¿estudios de caso global y retroalimentación? Bueno, lo primero, sí, como un tema que viene, ¿por qué tienen que proteger el intestino y hepatopáncreas? ¿Y cuáles son las funciones del hepatopáncreas? Como ustedes pueden ver que el hepatopáncreas tiene efectos de sintetizar enzimas digestivas y se puede absorber en materia digerida y tiene funciones de desintoxicación. Y también es como un almacén de grandes cantidades de energía, especialmente lívidos, para suministrar energía durante la muda y la inannación o la reproducción. Así que el hepatopáncreas juega un papel importante durante el proceso de crecimiento y reproducción de los cabalones. Como, sí, requisitos necesarios para una siembra exitosa, como el hepatopáncreas sería el motor del camarón desde la siembra hasta la cosecha. Sí, esto tiene un concepto de transición hepática. En la apariencia, ustedes pueden ver, es un proceso que el hepatopáncreas gradualmente va a ser más maduro, desde larvas hasta el camarón adulto. Y esto, en este proceso, el consumo de alimentos sigue aumentando. Y esto es el proceso de transición hepática, como el tubo hepático cada día va a ser más maduro y en este proceso del hepatopáncreas va a ser más maduro. Estos son dibujos en la microscopia. Estos son dibujos en la microscopia. Estos son dibujos en la lengua de los cabalones. Estos son dibujos en la que se han puesto los cabalones. Estos son dibujos en la casa, como el espectáculo de los cabalones, que se han puesto los cabalones. Y estas son las causas de lesión de hepatopáncreas, como lo primero sería el desequilibrio nutricional y sobrealimentación y alto porcentaje de proteína vegetal en el pienso. Y también la calidad de agua va a ser un aspecto muy importante en el cultivo. Y también el amoníaco, nirido, pH, DDO y metal pesado y pesticida, la toxina y el choque de alga. También hay patógenos, fibrios, EHP y el otro factor sería el estrés, el estrés de los camarones. Como estos son dibujos de los resultados de hepatopáncreas dañados. Si ustedes pueden ver que el cepado páncreas de estos camarones no tiene un buen color y está dañida. Y en esta situación los camarones se mueran cada día y posiblemente hasta la cosecha ya no hay muchos camarones vivos. Y esto les presento cómo proteger el hepatopáncreas. Lo primero, estrategia de nutrición. Recomendamos que la alimentación de buena calidad. Esto es importante para los camarones y también recomendamos utilizar alimento balanceado nutricional. Y también buena calidad de materia prima. Por ejemplo, proteína plaza tiene que ser de más alta calidad. Y también recomendamos tecnología avanzada por procesamiento de alimentos. Esto es la parte de las plantas de alimentos. Y recomendamos tener un buen manejo de alimentación y nunca sobrealimentar. La segunda parte, el ambiente acuático sería un aspecto muy importante en el cultivo de camarón. Y recomendamos que agregue probióticos como EM, basilios y lactobasilios para mantener una buena calidad de agua. Y agregar ácido hortático a la detoxina. Y la calidad del agua, todos los parámetros del agua están dentro del rango seguro. Como un patógeno tiene que ser como libre. Y el vibrio y parásitos tienen que ser resolvidos. Sí, es mejor que puedan examinar el vibrio y parásitos en sus piscinas. Y aquí, en la tercera parte, recomendamos que agreguen productos para la salud animal. Especialmente para proteger el hepatopáncreas e intestino. Por ejemplo, los ácidos viriales, que es un buen producto que tenga efectos de proteger el hepatopáncreas. Y también pueden usar probióticos para mantener la calidad del agua. Y otros extratos de planta, como hierba china, para proteger el intestino. En la cuarta parte, enfermedades comunes y soluciones en la camarónicultura. Como ustedes pueden ver que estos camarones tienen enfermedades de heces blancas. En inglés se llaman WFP. Y también hay parásitos de HP y vibrios. Recomendamos, como soluciones del grupo La Chance, que es en la etapa temprana, cuando los camarones no están muy grandes, recomendamos utilizar Runium-2 plus el Eucabiotics con la dosis de 2 a 3 gramos por kilo en cada dos productos y se alimenta dos veces al día. Y otras enfermedades comunes que serían problemas de la muda, que los camarones tienen la cáscara plana. Sobre esta enfermedad, recomendamos que también en la etapa temprana se agrega Runium-2 plus el Eucabiotics con la dosis de 2 a 3 gramos por kilo de alimento. Se utilizan dos juntos y se alimentan dos veces al día. Y aquí viene el tema de qué es Runium-2 y cuáles son sus funciones. Bueno, los componentes principales de Runium-2 serían 75% ácido piliar y 25% deportador. Y tiene funciones de proteger el epotopáncreas y promover la digestión y absorción de clasa y promover el crecimiento por lo menos 5% y se puede promover la tasa de supervivencia por 5 a 10%. Estos son camarones después de utilizar los Runium-2 ácidos virales y los epotopáncreas se ven muy saludables y abajo pueden ver la membrana blanca del camarón. Aquí son las soluciones para la camarónicultura sostenible. Y en China, para los camarones, todos tenemos un concepto de que la prevención es mucho mejor que el tratamiento. Es que cuando el camarón ya tiene las enfermedades, ya es muy tarde para controlar. Y hacemos todo lo posible para prevenir las enfermedades que suceden en las piscinas. Bueno, recomendamos que mantener el medio ambiente del agua. Como hemos dicho antes, recomendamos que la lactobacillus semanalmente y el segundo es la buena administración de las piscinas. Hay dos cosas, que uno es nunca sobrealimentar, que no sobrealimentar mucho en las piscinas y alimentado con marca de alimentos balanceados, como con marcas. Sí, lo tercero sería la adición de productos de salud animal. Por ejemplo, esto, Runium-2 y Eucabiotics, para mejorar la inmunidad, evita que ocurran problemas de enfermedades. Y estos dos productos recomendamos agregar dos veces al día, con una dosis de 2 a 3 gramos por kilo de alimento parcial. Y estos, esta piscina es un poco parecida a las camaroneras en Ecuador. Y estos es de India. Nuestro cliente de India da muy buenos comentarios al producto Runium-2. Y ya tenemos muchos buenos ejemplos de uso desde el país de India. Y esto es la prueba que hacemos en Machara del Oro, con un camaronero. Y ustedes pueden ver que el peso de dos clubes de Camarón se ve muy diferente al final y tiene el resultado de cosechar. Solo han adelantado una semana a la semana. Y estos son buenos resultados y comentarios desde su país, Ecuador. Y este producto ahorita ya tiene muchos clientes allí en Ecuador. Debido al esfuerzo de nuestro representante exclusivo, el señor Orger y el señor Miguel, ya tenemos muchos clientes allí. Y esto es el resultado que tenemos con clientes de Camaróneros en Vietnam. Que cada ejemplo de países como son países que tengan mayor producción de Camarón en el mundo. Y tenemos buenos ejemplos de uso de productos Runium-2 con cada país que tenga mayor producción de Camarón. Sí, así que no preocupe sobre los efectos del producto y los resultados se van a hacer diferentes en diferentes países. No se va a tener esos. El producto aprobado que es muy eficaz puede utilizar en cada país que tenga la producción de Camarón. Ok, ya esto es el PowerPoint que yo presento.